tú aceptamos tu reto ala bien yo te traigo una yo te traigo el próximo vídeo te traigo la cotización lo más barato que posible posible y yo me tengo entendido que ustedes tienen un lema de que yo mejoramos tu cotización mejoramos cualquier cotización nosotros somos de las personas por ejemplo tú tienes una cotización de cualquier tienda tuviera cotización acá nosotros tenemos autorización de bajarle el precio a esa cotización y nosotros podemos hacer que aunque sea por un sol o mejorando de componentes tú vas a tener terminando comprándonos a nosotros mira vamos a pedir mil mil ya mil likes y yo te voy a traer una pro forma lo más barato que consiga y veamos ustedes cómo la mejoran ya vamos a ver mil likes hola amigos un nuevo vídeo para el canal hoy estamos aquí en el resto y hemos cotizado una vez aquí hace tiempo el día de hoy hemos venido para cotizar los nuevos la nueva generación de los procesadores de intel la bueno muchas personas le dicen la doceava otras personas le dicen duodécima realmente es como te sientas cómodo la cosa es que te das entender 12 a lo peruano así que gente vamos vamos a ver qué es tal cual qué tal están los precios en el resto papá habla p cristia me voy bien ricardo y cristian claro hermano cómo estás ricardo cómo va la gente hermano hoy he venido justamente por este procesador por el i3 de 12 abado desde como quieras como tú como te entiendo o sea va a lo peruano como te entiendan el nuevo la nueva generación del i3 el 12 mil 100 f hermano qué tal qué tal ese procesador está saliendo o no la verdad sí ya vamos vendiendo unos dos en arequipa se han vendido unos dos más actualmente es uno de los procesadores no más cotizados pero si se está vendiendo porque recién es nuevo también claro y más o menos ahorita que me acabas de hacer una cotización con un procesador el i3 de me confundo digo décima o porque ya estamos en el de la doceava me acabas de hacer una cotización con una 1650 ventus no está msi 16 gigas de ram cuéntame hermano que nos estás colocando acá en esta esta pro forma esta 1650 es una ventus y esta es una ddr6 no es una ddr5 mira le estamos dejando en precio de promoción de 1500 soles normalmente esto puede valer 1700 o 1800 momento te estoy colocando una ventus 1650 hay que dejar en claro que es una ddr6 es una generación más de lo normal y bueno las personas que vengan por tu vídeo se lo vamos a dejar en 1500 soles 1500 soles por la para la gente que venga de parte del vídeo o sea si no la vendes a mayor precio al precio regular supongo precio regular que podría ser un poquito más no eso ya lo tendríamos que ver en 1600 podría salir gente así que vengan siempre digo vengo de parte madre porque te hacen tu descuento yo siempre vengo y hoy después de la gente que hace la gente el resto de chévere mano y puta te da tu buen descuento que más no estás colocando de parte del procesador el i3 de doceava tenemos acá dos cosas para escoger una fuente de 600 watts y una fuente de 700 watts la fuente de 600 watts es bronce y le estamos dejando en 200 soles es precio promoción y únicamente por este mes en la fuente 700 watts también estamos dejando en 250 soles precio promoción recuerda que son certificación bronce 80 plus la marca redragon no hermano y acá me falta algo no veo la placa cuenta un poquito más de la placa la placa es una placa z 690 ahorita te estoy poniendo un asus prime que resiste de dr4 ahorita actualmente no la tenemos porque la última fue vendida en arequipa no le hemos enviado a arequipa y ya llegó en arequipa podríamos enviarte o creo que vamos a colgar un vídeo sobre esa armado de esa pc para que todo el mundo lo vea y lo pueden visitar en la página web no ahí lo van a ver pero la gente si quiere o sea dice oe mano me ha gustado esa cotización quiero ir a comprarla como haría la gente ahorita mira lo recomendable sería que vengan digamos a las nueve de la mañana cancelan y se les entrega la bueno la placa y lo que se están cancelando en dos horas no en dos horas llegaría la placa local más o menos porque es un poquito lejos el tráfico llega en dos horas y se te entrega todo completamente igual forma ustedes tal vez puedan hacer cuando usted ya lo manejan no tal vez pueda hacer pruebo de depósito ya te traen la placa directamente y tú vienes y hasta no que lo hagan por medio de la página web no que consulten por medio de la página web separen su plaquita y llega al día siguiente sin ningún problema sin ninguna restricción y el precio de mil 50 soles claro hermano quiero que me comentas un poco más de este procesador para que la gente lo conozca es un i3 de doceava generación o dodecima no es cierto pero cuál es el detalle que tienes que usar una placa que acepte este procesador claro no si mal no recuerdo es un poquito más grande lo normal por eso necesito una placa especial en este caso tendría que ser toda la serie 600 las de 660 se estrenará supongo que ya con un mes un mes y medio y la z 690 es la que ya está disponible y esa 690 cuánto está costando ahorita la más económica que te lo puedo dar puedo dártela en 1050 soles si es que vienen de parte tuya la podemos dar en 1030 soles pues o sea de todas maneras pues es una placa ya es una placa una gama alta y hace un precio elevado pues no eso quiero que ese es uno de los detalles para que la gente sepa cuál es el detalle con estos procesadores de i3 pues no que hay que esperar la otra placa que me dijiste la vez 660 no que iba a salir más o menos en un mes de un mes y más o menos cuánto estaría costando esas cuánto crees que estaría costando esa prueba valiendo unos 500 a 600 soles por ahí de acuerdo al modelo y de acuerdo a las especificaciones y acá también me estás colocando entonces una dos memorias ram de 8 gigabytes y un ssd 480 gb no m.2 no escúchame y cuando salía saliendo toda esta pc y con el case no que lo pone por acá que modelo es el que es que vas a colocar con qué fuente y con la cualquiera de estas dos fuentes pues no poniendo ahorita para economizar con el case esparta 848 ese es un case hallón y te estaría poniendo la fuente de 600 watts justo acá tengo una pro forma hecha la cual te la voy a mostrar cuando salía saliendo la placa la estaríamos dejando en 1050 o 1030 de acuerdo a si vienen con tu con tu promoción el procesador y 3 de décima generación estamos dejando en 550 cabe resaltar que también tenemos el 5 de 12a generación que lo podríamos estar dejando en 900 soles de ahí te estoy dejando la 1650 msi ventus xc ddr6 en 1500 soles las rams te las estoy dejando en 170 soles recordar que son 8 gb y son 3200 gers la el case del que ya hemos hablado y la fuente 600 watts redragon hay que aprovechar esta fuente no la estamos dejando en 200 soles para su certificación y para sus watts es de lo mejor y esta ssd en 480 gb m.2 es un medio tera a 200 soles me gustaría ver que alguien más venda este precio no les tres casi insuperable no hermano escúchame y la peseta saldrá saliendo entonces cuatro mil 90 soles cuatro mil 90 soles está un buen precio me gusta este precio de la msi esta de la gráfica también del nube y te reto te reto a ver quién me va más barato el precio del arte reto yo te traigo una yo te traigo el próximo vídeo te traigo la cotización lo más barato que posible posible y yo me tengo entendido que ustedes tienen un lema de que yo mejoramos tu cotización y mejoramos cualquier cotización nosotros somos de las personas por ejemplo tú tienes una cotización de cualquier tienda tú tienes cotización acá nosotros tenemos autorización de bajarle el precio a esa cotización y nosotros podemos hacer que aunque sea por un sol o mejorando de componentes tú vas a tener terminando comprándonos a nosotros esa mira ya te séjenme mira vamos a pedir mil mil ya mil likes y yo te voy a traer una forma lo más barato que consiga y veamos ustedes cómo la mejoran ya vamos a ver mil likes gente para este vídeo porque ya lo había visto anteriormente en un comentario en un comentario de la gente hermano escúchame ahora yo quiero decirle a la gente ahora que están estos procesadores y 3 de 12a generación si bien es cierto sigue siendo un y 3 lo que pasa es que el tema ahorita es la placa veces por es el tema de la placa no porque en la clara que es un poquito cara para colocarle un y 3 sabe ese es mi punto de vista entonces yo en vez de colocarle un y 3 ya me iría de frente con un y 5 no hay ningún problema no sé yo me iría por un y 5 porque ya la una buena una placa alta pues no vega malta para yo le diría yo le pondría un y 5 de 12a generación cuánto se haría costando este con este procesador en 900 en 900 soles te lo estaríamos dejando es un y 3 procesador y 5 10 mil 440 f 900 saliendo entonces en 4 mil 440 soles mejorando lo que procesador mejorando el procesador pues no o sea ya dependiendo de cada uno o sea este procesador es muy bueno si es un procesador de 12a generación pero también tienen el y 5 de 12a generación bueno también tenemos en precio y promoción normalmente esto tú lo puedes ver a más caro pero ahorita lo estamos dejando en promoción para las primeras personas que lo quieran llevar exacto exacto eso es lo que yo quería que ustedes entiendan pues no igual ustedes ya deciden que pues se quieran comprar acá bien en el resto de acá con muchísimo gusto ellos lo van a atender y lo van a orientar para comprar la mejor pc para ustedes no sin metida de gampi obviamente obviamente la metida de la noche pelado ya es ya gente así que nada muchísimas gracias ricardo muchísimas gracias cristian pues ya saben que estamos en el resto quiere decir la dirección número contacto actualmente estamos en la avenida industrial en lo que es independencia muy pronto se va a inaugurar la plaza en ciberplaza estamos inaugurando en el tercer piso en la vecina 105 vamos a hacer una inauguración en la cual todo el mundo está invitado ahí vamos a hacer varios varios como se podría decir vamos a regalar algunos productos vamos a hacer como compartir de repente por esto el cobit no va a ser tan grande o va a ser con las medidas de seguridad respectivas pero vamos a hacer algo vamos a retirar productos vamos a hacer algo bien 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 ya saben cuándo va a ser no lo sabemos no sabemos en planificación estamos en planificación así que estén atentos a la página ya saben que estamos en el resto muchísimas gracias a todo el equipo de restores nada papá nos vemos muchísimas gracias muchas gracias ricardo nos vemos